¿Con qué empezaste primero? Explícalo. Empezamos quitándole el plástico de los quesos, ¿no? Uh-huh. Luego, ya que me cierro estas pizzas, ¿Quieres un cuchillero? Porque luego mami se enoja. Empezamos así, ¿no? Tenemos la basura en un lado. Y depende qué tijeras tienen. ¿Verdad? Pero... Puede ser con cuchillito o con tijeritas. Ajá, con lo que sea. Y a la mitad los pueden dejar largos, así como están, pero tendría que ser un plato este y uno de estos, y tendría que ser más cuchillero, o sea, más cuchillero. Entonces, les sugiero, o es preferible así. Y aparte que no, es más difícil también de cocinarlos. Y luego, yo ya tengo uno aquí de harina. Se va a necesitar harina, chetos, puede ser takis, puede ser de las abritas que ustedes quieran. Entonces, ya no me gustan los, por eso ya agarré hacerlo. Las pasamos aquí de la harina al huevo. No se pega, mira. Ahí está. Y si ese es un problema también, no lo llenen mucho de harina, porque eso pasa. De aquí a aquí. Aquí yo lo voy a entrar con las manos, porque si es desesperante. Miren, ¿qué les dije? Se despega un poco. No usen mucho la harina, porque se despega. Este sí lo vamos a dejar, porque ya no se puede revolver más cosas. Se hace un cuchillero. Este sí, miren. Este no luce mucha harina, y no se pegó, no se despegó. A ver. Voy a dejar estos aquí. A ver, otro. Ya, así nomás. Primero lo tienes que echar en el huevo, ¿no? ¿En el huevo? A ver, Carole, diferente. Ahora. Echalo primero en el huevo y luego le echas harina y luego otra vez así. Ahora. A ver qué tal. Ok. Secudimos. La secudida leve. Échalo ahí. La harina, ¿eh? Ajá. A ver qué tal. Se me ocurrió, pues. No sé. Un poquito así, ¿ya? ¿Ya? Y luego el huevo. Otra vez el huevo. Ajá. ¿Otra vez? Bien, bien, bien. Y luego acá. Ajá. Ah. ¿Quién sabe, ¿eh? No sé, pero puede funcionarte mejor. Y yo no usé una licuadora, porque a nosotros, a mí y a mi mamá, ¿es la primera vez que haces esto, no? Sí, sí. Primera vez. Llevo mucho rato queriendo hacerlo. Sí. Mira, mira. ¿Quedó mejor? Sí, mira. ¿Quedó mejor? Sí, cierto, mamá. Sí, cierto. Tienes mucha razón. Voy a usar una mano para el huevo. Ajá. Y la otra. Entonces, se necesita huevo, chetos flammy y el queso. Ajá, de los puffs. Y la harina. Muy bien. Chetos puffs, porque chetos puffs, ¿no? Entonces, primero, primero lo eches en la harina, digo, en el huevo, primero lo va a echar en el huevo, luego lo regresa a la harina y luego otra vez al huevo y ya le está echando los taquis, digo, los chetos. Pero sí, sí pueden usar taquis. Pueden usar taquis, pueden usar chetos flammy, hops, lemmy hot. Miren, amigos. Y así quedan las manos. También pueden usar guantes para esto. Muy bien. Para no hacer tanto desastre. Ahorita le seguimos haciendo. Ya llevas muchos, papi. Ya. No voy a hacer tantos, tantos, porque es pura botana. Ya la comida... Botanita rica. Sí, pues, tenía rato que no probaba. Bueno, que no hacía estos, porque... Los quise probar. Siempre los miraba en TikTok. Bueno, ahorita vamos para grabarte haciéndolos, ¿ok? Sí, ya este es el último ya. Quita eso de ahí. Quita primero el bote de agua y ahí pones. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí. 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 ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal te gustaron? ¿Sí? Miren. 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 ¡Yay! ¡Me perdí! Porque yo ya tenía ganas de hacer esto, pues ya llegó. ¿Los recomiendas? Sí. Y como mi tío me pagó poquito, me doy dinero. Y dije, voy a comprar desde que se volví. Muy bueno. Muy bien. Bye. Miren. ¡Ay, qué rico! Por cierto, primera vez que hacías los deditos de queso te quedaron bien, muy bien. Te felicito, corazón. No, 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 no. No, 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 no.